Un, dos, tres, y... Parece que has caído Un poco más normal de lo normal Parece que ha caído Un meteorito de soledad Donde nada cambiara A veces no has notado Como el cielo cambia de color Parece tan extraño Como voy perdiendo la razón Y nada cambiara Siempre es igual Siempre es igual A las demás Igual a las demás Siempre es igual Siempre es igual A las demás Igual a las demás Igual a las demás Donde nada cambiara Por más que sobrevivo De caridad no vive la ilusión Por más que estoy perdido Sigo siendo un pasajero Sigo siendo un pasajero De tu corazón Y nada cambiara Siempre es igual Siempre es igual Siempre es igual Igual a las demás 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 Donde nada cambiara Oh, 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 oh Siempre es igual 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 Parece que has caído Siempre es igual Un poco más con nada de lo normal Siempre es igual Siempre es igual Parece que has caído Siempre es igual Un meteorito de soledad Siempre es igual 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 A las demás Igual a las demás Igual a las demás Siempre es igual Siempre es igual A las demás Igual a las demás Igual a las demás Tengo en el que mirar Siempre es igual Altyazı is igual A las demás